Vamos a ver cómo se aplica lo que hemos visto en el vídeo anterior sobre órbitas y estabilizadores a la acción por conjugación de G sobre el mismo conjunto G. Vale, en primer lugar, ¿qué son las órbitas? Bueno, estamos actuando sobre un grupo G, entonces voy a ver cuál es la órbita de un elemento G pequeña. La órbita de G pequeña son los G actuados por X, donde X recorre G. Y esto, por la definición de la acción con la que estamos en este ejemplo en concreto, es G conjugado con X, donde X recorre G. Y este subconjunto de G aparece con frecuencia en teoría de grupos, es lo que se llama la clase de conjugación en G del elemento G. Y se denota de esta forma, ¿vale? Y se llama clase de conjugación en G. Lo voy a dar como definición. La conjugación se llama clase de conjugación de un elemento G de un grupo G mayúscula a lo que tenemos arriba. Clase en G de G y es el conjunto de conjugados de G. Por eso se llama clase de conjugación de G. Vale, estas son las órbitas. Las órbitas de estación son las clases de conjugación. Ahora, ¿qué aspecto tienen los estabilizadores? Pues el estabilizador de un elemento G son los elementos X de G que fijan el elemento G pequeña, tal es que GX es igual a G. Es decir, son los X de G, tales que G conjugado con X es igual a G. Y esto que significa que son los X de G, tales que X y G conmutan. Y por eso se llama el centralizador en G de G. ¿Vale? Son los elementos que centralizan a G, de otra forma, los elementos que conmutan con G. Entonces lo voy a poner como definición. Este centralizador se llama centralizador de un elemento G de G. A centralizador en G de G, que es el conjunto de los X de G, tales que G conjugado con X es igual a G. Es decir, los centralizadores de G pequeñas son los X de G que conmutan con G pequeña. ¿Vale? Y estos son los estabilizadores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema anterior? El teorema 3.1 en el caso de esta acción por conjugación de G sobre G. Pues nos dice lo siguiente. Lo voy a poner como un corolario, corolario 3.2. Que dije simplemente que si tenemos un grupo cualquiera, sea G un grupo y X un elemento de G. Entonces, perdón, no, más que X, ya que estoy con G lo voy a llamar G. Entonces, el cardinal de la clase de C en G de G pequeña es el índice del centralizador. Vale, y esto es una consecuencia inmediata del teorema 3.1 porque para esta acción la clase de G es la órbita de G pequeña y el centralizador en G de G es el estabilizador de G pequeña. Gracias. 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 Gracias.